Como que fuera ayer, como que fuera ayer. Carlos Dardano aún mantiene frescos los recuerdos de ese 24 de mayo de 1988, cuando tenía a cargo el vuelo 110 de la entonces aerolínea TACA. Con 36 pasajeros y 6 miembros de la tripulación más a bordo, el capitán Dardano, con 13.000 horas de vuelo en su haber, debía completar la ruta San Salvador-Belice-Nueva Orleans. El avión era un avión nuevo en la empresa, era la novedad en la empresa. Nosotros íbamos muy, llamémoslo, entusiasmados de volar ese equipo. Y a la vez era la primera vez que, la segunda vez que nos montábamos en él, porque el día anterior habíamos hecho un vuelo en ese mismo avión, pero le había fallado la batería en Belice. Lo que parecía un vuelo normal se complicó sobre el Golfo de México, cuando los radares no detectaron una pared de una fuerte tormenta, compuesta por granizo, vientos, rayos, abundante agua y actividad eléctrica. Lo que provocó que ambos motores del avión se apagaran a unos 5.000 pies de altura y a unas 55 millas de distancia de tierra firme. Todo eso nos impactó en el mismo momento. Y eso lo que produjo fue que los motores se atascaran, literalmente, hablando de toda la parte de afuera, de la cantidad de agua, hielo y granizo que le entró, hiciera que los dos motores al mismo tiempo, ¡pum!, se apagaran. Ok, al apagarse los dos motores, es como que se reza el switch de tu carro y vengas del volcán para abajo, sin power steering, sin power brake, bajó un gran tormentón. Fue cuestión de minutos en los que los pilotos revisaron los manuales de emergencia, se prepararon para un impacto inminente. Medea, Medea, TACA 110, estamos en el medio de una estorba. Medea, Medea, TACA 110, perdonamos un motor. Entiendo que perdonamos un motor, ¿es correcto? Vos motor, señor, dos motor. ¿Entendemos, dos motor? Soy el carrer, me voy a ver aquí. No tengo ningún motor, ¿ok? No tengo ningún motor, nos despedimos, ¿ok? Entiendo que estás despedimos, TACA 110, roger. No creo que lo haré, así que tenemos que despedir. Tenemos que despedir. No te digo que no cruza por la mente, tal vez la muerte, sí, pero no era algo que ninguno de los tres nos preocupamos, ni nos despedimos ni nada por el estilo, sino que nos mantuvimos en eso, en eso, en eso, en eso. Y ocurre un milagro, estando, calculo yo, que a menos de mil pies del terreno, el copiloto me dice, mira, ahí podemos caer. ¡Look! ¡Look at that one over there! ¿Qué es eso ahí que podemos caer? Que el planeo me llevaba hacia un canal de agua, y esto estaba a la par del canal de agua, que era la borda que protegía ese terreno, de que el agua no se fuera dentro del terreno. ¡Gracias! 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 La hazaña del capitán Carlos Dardano en el vuelo 110 de TACA vino a revolucionar y a cambiar la aviación comercial a nivel mundial, ya que hubo necesidad de reescribir los manuales de emergencia y cambiar unos 500 motores de aviones en todo el planeta. Para el noticiero, Julio Rosales.